¡Ue! ¡Oye! Muy buenas, bienvenidos a Resident Evil Village de nuevo. Ya sé que esto no tiene nada que ver con lo que estábamos en el último vídeo, pero... Por eso simplemente lo estaba presentando, porque... Porque soy un maleducado de mierda y ni me presenté y nada. Bueno, aquí lo dejo. Espero que os mole mi reacción. Ah, por cierto, sé que me quedó dos perros el cortar el vídeo así de pum, pero... Pero bueno, es lo que hay. Si no se hubiese quedado bastante largo. Pero bueno, sí, ya me cayó la puta boca y ya sí, seguimos con lo del último día. Con qué metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Ya voy, Rose. ¡Oh, papá! ¡Oh, qué guapo! ¿Esto qué? ¿Un arma que estaba ya hecha? ¿O que Chris se la improvisa al cabrón y se la ha hecha? Ya no lo sé, pero... Pero mola un montón. Vaya pinta. A partir de ahora vamos a ver... ¡Huele a cheto! Ahora mismo. Toma. 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 ¡Madre mía, papá! ¡Madre mía! ¡Ahora muere como si el mundo hubiese! ¡Es que está súper guapa esta pelea, es increíble! ¡Ya digo, ya no parece RESIDEN ni de coña! ¡Es que ni de coña! ¡Pero, pero! ¡Yo no sé que se han fumado aquí! ¡Es muy buena! ¡Uey! ¡Me la esquivo al cabrón! Me lo dice como si se estuviese conteniendo, ¿sabes? Ya ves que de la explosión me echa para atrás Del cañonazo Tiene por detrás el punto débil, ¿verdad? Venga, el devastador del Transformers, ¿no? A ver, ahora Dale duro, papá ¿Estamos fumados o qué? O sea, no he podido con la máquina, voy a poder así Sí, pero me gustaba más la otra peli Estos no son de mí, goliad Venga, echa Se acabó el recreo Venga, adiós Pero me despido porque va a morir Venga, ¿sabes? Matarla Heisenberg cristalizado, trofeo chandarra Ese será Chris que está diciéndome Oye, no vayas buena paliza, la verdad Ha tomado la forma de Rose, ¿verdad? ¿Mía? Nuestra hija ¿Está en especial, Verde? Ella lo es todo para mí ¿Y para mí? Sin Heisenberg Has perdido tu rastro ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose Tú siempre igual ¿Verdad? Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplante a mí en tu casa Pobre Ethan ¿Quién eres? ¡Y Rose! Miranda ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora No Rose es su encarnación auténtica y final Madre Crecerá y será capaz de controlar a las masas ¿Quién lo hará conmigo? ¡Jódete puta chiflada! Cálmate Rose se salvará La Megami Z nos cataloga a todos Sin embargo Ella renacerá Como mi hija ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfrentate a mí! Tranquilo, Biza Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megami Z ¿Qué Biza? Guardaré tus muestras de sangre para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Cacho! ¡Cacho! Que está reventado Que me acaban de reventar, tío No me jodas que se muere Iza Y ahora tengo que llevar a Chris O sea Por el lado de llevar a Chris estaría bien, pero El día que me encariño con el puto Izan, tío Que lo has reventado No puede ser, tío Capital, he confirmado la muerte de Izan Winters No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación No puede ser, tío Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer Creímos haber eliminado a Miranda Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Izan Así que me los llevé a él Y a Rose a la fuerza Pero el vehículo en el que iban fue atacado Cuando llegué allí Izan y Rose no estaban La última vez Que pude contactar con Izan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Lo ha matado Y va a pagar Por lo que ha hecho ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón Listo No puede ser, tío Ahora llevo a... Yo he estado bufadísimo Ahora llevo a Chris Pero, tío Voy súper mal Con el mal cuerpo Debería estar todo emocionado Porque llevo a Chris Pero... ¿Cuánto hace que no luchemos Cuántos, capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento Me ha hecho bajar de forma Pero por ti Izan Izan Y sabemos el plan de Miranda Jamás habría pensado Que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza No es ninguna broma ¡Qué mal rollo! Tío, que se ha cargado a Izan No puede ser Eh, Alfa Mira esto PSA Han ido demasiado lejos Dos La cosa pinta bastante mal ¿Cómo planeas llegar a este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa Cuando quieras, jefe Vamos Vamos Atentos a posibles armas biológicas Recibido Tengo contacto con armas biológicas hostiles Madre mía Están chetaísimas las armas estas Estas no tienen ni mejoras ni nada Eso era todo cosa de Izan Ruta oeste despejará en marcha Recibido Sí, no puede ser Nave de la PSA Dos guardias Yo me encargo Con cuidado ¿Qué coño es esa cosa? Es todo Tu miceta Es posible que Miranda esté Vamos Contacto con arma biológica De gran tamaño No podría estar emitiendo El objetivo de señal Se despegó por la ponte En la máscara de cobertura Torparé un minuto Recibido Aquí Tundra Dejamos provisiones Pero si no hay cinco referentes La de cuando está en el barco Y te empieza a Te empiezan a atravesar el barco Madre mía Tanto enemigos concentrados Te sigo de ver Que jefe Tranquilo Madre mía Super focus en no fallar En los enemigos que hay Con razón en el Resident Evil 5 Bueno es que no sé si fue antes o después del Resident Evil 5 En verdad Ahora mismo no lo encuentro La tecnología Pero Hay un archivo en el Resident Evil 5 En el que pone Ethan Ethan Winter o algo así Y pone que está muerto He llegado hasta el objetivo Dios es enorme Muy bien Lobo Apunto al objetivo Recibido Jefe Madre mía Si es que el Resident Evil Resident Evil 5 Full Vamos Igualico Con Con el puntero ese También Pero lo he disparado bien o no Sonre el puto hacia ti Van No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya, pero si no me dejan apuntar, ¿qué hago? No me dejan apuntar, tío. Tío, ¿yo qué hago? Sin objetivos, dime que el localizador no está roto. Ah, ¿estoy infinito? Tío, pero que no me dejan apuntar, esto es una mierda, tío. No, no me dejan apuntar, tío. Bueno, es una predicción que tenía yo Del juego también Eso de que iba a morir por el archivo Que he mencionado previamente Del Resident Evil Se me ha roto el localizador, tío ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienen? ¿Por qué no me sale el localizador? Si es que hasta se han gastado los enemigos Ah, que abajo Me cago en mi pu... Me creía que era automático Y me ha gastado mucha munición Creo que sobre Sé cómo bajar Voy a entrar Los demás quedaos atrás Capitán He comparado el hongo de la aldea Con una muestra del de los Baker Y... No hay señal de la alteración de genoma Que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí Bueno, pues ya está A ver qué pasa por aquí Protegiendo la mega miceta, ¿eh? No sirve nada Lobo Tengo a un tío duro aquí Necesito apoyo Jefe ¿Estás bajo tierra? Hay un agujero en el techo Úsalo Si es que no hay espacio suficiente Como para poder activarlo bien A no ser que lo elimine Rapidísimo No sé por qué le da la X Y para el lado No sé qué juego se esquiva la X Supongo que no le da la agua Pero no creo que mi cerebro Tuviese memoria Ahora le da la agua Esto se parece también al gigante Del resident 4 Recargando Un minuto Vale, capitán Recargado Disco cuando quieras Revienta los dos, tío Ya, muerto Armas biológicas Oscilo ¿Dónde apuntó? Seguiré Los demás Cubrir la superficie Si Miranda era la falsa mía ¿Dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después Concentraos en el plano La tengo Es la Megami Z Alfa Escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde Pero Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Trofé mandado Sí Deberías haberle informado Sí Pobre Ethan El laboratorio de Miranda Resulta que esta parte Era justo De la más importante del juego Fue una que omití por completo El hecho de Leer los documentos Que se encontraban aquí Pero resulta que Hay información demasiado interesante Como la de que Spencer conocía a Miranda Y que era como Su aprendiz Y que admiraba mucho lo que hacía Y que estaba bastante de acuerdo Con lo que hacía Y que el símbolo de Umbrella Lo copió de aquí Básicamente que el símbolo original De Umbrella Procede aquí Por una copia Y básicamente pues Esto lo leí En la segunda pasada Que le di al juego Porque aquí Me lo salté de golpe No sé por qué Lo hice muy mal Justo me salté La parte diría yo La más importante De los juegos Y que básicamente El virus es el K2 Pues el virus Se rechopuelvo He sueltado demasiados documentos Aquí La verdad No tengo cuchillo ¿O qué? Toma Arriba las manos Veráis aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mia Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera Has dicho Mia Mia Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Izan ya No está No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento Mia Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes lo especial que es A ver el giro con el que me vienen ahora ¿Sabes? A ver A ver A ver Espérate Que se ve que Capcom ha fumado más de la cuenta Más que con la batalla contra Heisenberg Ya verá Ah mira Si tiene las manos nuevas Esa es Evelyn Que frío Como puede un tío Está vivo sin corazón Claro que hace frío hombre Si te estás desagradando Yo estoy por hecho que es lo que está pasando Mierda Mi cuerpo Hace frío ahora Aquí que frío Estoy aquí todo bien abrigado Imagínate Sin sangre Mira a Evelyn No me digas que me ha infectado Infecto a Ethan Estás muerto Muerto Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose Por eso Rose es la sucesora No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? No puedo ¿Ves? Miranda no te mató Tú no fuiste ¿Te pareció nunca algo extraño? Bueno Lo dije Pues es un purgatorio Claro Cuando te cortas la mano Y de la uni Y cosas de esas Hace tres años La hacienda de los 20 Fuiste asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No deberías poder caminar ¡Jódete! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué soy? Hice todo eso Rose Mía Yo ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? 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 No Rose Tengo que Salvar a mi hija Ya estás muerto Muerto ¡Floro! ¡Ate! ¡Salvaré a Rose! Creo que voy a fumar un poquito yo también Porque no estoy entendiendo nada Bueno, ahora sí que lo entiendo Así que lo explico Básicamente fue asesinado por Jack Como ha dicho Evelyn Y en ese momento justo le entró el hongo Y se fusionó con Ethan Y entonces se podría decir que es un no-muerto No está ni vivo ni muerto Y es por ello por lo que posee capacidad regenerativa Bastante buena Si tiene más rollo esto que Kingdom Hearts Madre mía ¿Por qué pone la frase en inglés? I will save you no matter what Pero, 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 pero Por fin despierto ¿Dónde está? Mi carruaje, Ethan Tenía una pesadilla ¿Tú qué? ¿Tenía un corazón encima o qué? El servicio de calidad del cliente Pronto amanecerá Pronto amanecerá Duque, hazme un favor Llévame a esta Miranda Lo suponía, así que ya estamos en camino Llegaremos pronto Gracias Acabo de morir Pero Ethan ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo Bueno Se cae a pedazos Sí Pero que te acaban De matar Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver En algún tiempo ¿Está listo? Vamos, Ix Me quiero abastecer antes de De pirarme ¿No? Tengo que estarlo Debo darme prisa Si estás reventado A ver ¿Yo te puedo comprar o qué? No, ya no puedo A ver cuántas horas 5.39 Con 38 Me parece Muy, muy bien Espero que no haya enemigos De por medio No tengo ganas De pelear contra el amigo Reventado Madre mía Este hombre Tiene una fuerza de voluntad Increíble Fuera de mi camino Bueno, y voy a hacer Como en el otro vídeo Voy a ser un perro de mierda Ahora, ahora Cállate, chacho Y ahora pues Toca la última parte Que la voy a dejar Para lo último Ya, para finiquitar Y va a ser el vídeo completo Con el final Y la cinemática O el final Así que Lo siento Lo pasando Lo pasando